Bienvenidos a la técnica de la semana, hoy vamos a ver una salida cuando te tienen controlado en una posición llamada norte-sur, vamos a iniciar, él me tiene controlado, aquí es muy importante cuando él me tiene controlado tomar un brazo y buscar tomar también su pierna, si yo no tomo su pierna, él se va a poder girar, tomar mi espalda, me puede contraatacar con golpes a la cabeza. Regresamos, él me tiene controlado, voy a tomar su brazo, tomo de la altura de la muñeca y tomo su pierna para evitar que él haga el giro y me tome la espalda, aquí ya lo tengo inmovilizado, voy a hacer un poco de, como si hiciera un puente y voy a sacar mi pierna por el medio, uno y luego la otra pierna por encima, dos, ahora yo tomo su espalda y yo soy el que puedo golpear. Tomo su muñeca, tomo su pierna para evitar que él vaya a girar, saco mi pierna y paso la otra pierna por encima. Muy bien, esto fue una salida desde la posición norte-sur para terminar en posición de control y poder golpear a tu oponente. No te pierdas la siguiente técnica de la semana con el zorro marroquín.